hola amigas como están espero que todos estén bien hoy vamos a hacer un saltado de coliflor con pollo en la coliflor es siempre también una de las verduras que los chicos no les gusta comer entonces con esta receta no hay pierde además la coliflor tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo como antioxidantes minerales con el potasio calcio tiene vitaminas c y tiene mucha fibra súper beneficiosa para nuestro cuerpo el plato lo van a terminar en el mismo tiempo que granean el arroz rápido fácil y delicioso y en alemán sería schnell, einfach und schmeckt bailamos con la receta y y en una sartén caliente con una cucharada de aceite freímos el pollo doramos bien agregamos el pición y el ajo salteamos agregamos también pimiento la cebolla doramos salteamos sal pimienta al gusto jugo de un limón si yao que es importante para el saborcito finalmente agregamos la coliflor salteamos integramos los sabores y plato terminado plato servido y conmigo será hasta la próxima chao chau 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 chau